Con 1.435 casos de personas contagiadas de COVID-19 en la provincia de Chupaca, las autoridades eclesiásticas y políticas se han unido para realizar la campaña en favor de una planta de oxígeno para los pacientes que lo requieran. El Cardenal Pedro Barreto ha solicitado que se pueda contribuir a través de los números de cuenta en dos entidades financieras para la construcción de una planta de oxígeno para la provincia de Chupaca. La provincia de Chupaca se ha puesto de pie y ha querido iniciar un proyecto a partir del 1 de septiembre para poner una planta de oxígeno en el Centro Médico de Chupaca. Esto es un gesto muy importante porque todos nosotros estamos despertando a la conciencia de la responsabilidad solidaria para unir nuestros esfuerzos en buscar que nuestros hermanos que dicen quiero vivir, me falta el oxígeno tengan una respuesta solidaria, una respuesta generosa de todos aquellos que realmente están unidos en esta campaña. De igual forma, el consejero regional, Saúl Arcos, solicita la colaboración de empresarios y de toda la población para contribuir en la atención oportuna a los pacientes que padezcan de coronavirus. Por ello, las autoridades se han unido conformando un comité que busca adquirir la planta de oxígeno. Falleció un padre de familia de una colega mía, así mismo también un colega o maestro que falleció. Y creo que frente al dolor de la población no podemos ser indiferentes de nuestras autoridades. Y justamente mi persona como consejero regional de la provincia de Chupaca, he coordinado con el padre, con el sacerdote de la iglesia de San Juan Bautista de nuestra provincia, con el alcalde, con el comandante, la prefectura provincial y además con los alcaldes de cada uno de nuestros distritos nos han reunido. Y hemos tenido un acuerdo bastante hermoso, bonito, digo por el tema de la salud. Hemos emprendido una gran campaña como se llama Chupaca Respira, lógicamente lo hemos denominado así porque el objetivo principal de esta campaña es el de comprar o adquirir una planta de oxígeno en el cual se tendrá que instalar en el centro de salud o en todo caso en la próxima construcción del hospital de la provincia de Chupaca. Esta campaña empezó el 2 de septiembre y culminará el 30 de este mismo mes. Asimismo, indicó que el tema de aislamiento dentro de la provincia persistirá hasta un mes o un mes y medio aproximadamente. Nosotros como autoridades, como responsables de este comité multisectorial Chupaca Respira, vamos a hacer un trabajo arduo de hormiga. Vamos a bajar, vamos a visitar a todos los distritos, a todos los barrios, justamente en el transcurso de estos días ya empezamos a programar. Y creo que es un tema importantísimo, como te digo, creo que la situación está tornadamente muy difícil. Pensé que el gobierno central ha declarado, ha levantado la zona de emergencia a nivel de la provincia. Y hay que entender que Chupaca, a nivel de la región Junín, está ubicada entre el cuarto y tercer lugar en el tema de las provincias más contagiadas.